Subtitulado por Jnkoil Con el cendor que me regaló ya. Bonito, bonito. Ponlo ahí por lo cerca. Ahí está el cendor Julio. Son dos, dos cendores o no? Ya, al lado sí, ya. Que el pape diga 1, 2, 3. Oye, y si lo echáis acá? El pape dice 1, 2, 3. El pape dice 1, 2, 3. Tú empecé ahí. Hasta 2 no más cuesta. Vamos, 1, 2, 3. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. 1, 2, 3. Por el campeón, por el campeón. Saqué un grito del corazón. Por el campeón, por el campeón. Saqué un grito del corazón. 1, 2, 3. Atención con lo colo del corazón. Se ha chin, 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 chin. Le, 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 con lo colo del chile. ¡Bravo! Que todos seremos. Para que salen campeón. Revolución. Sa chin, 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 chin. Le, 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 gana blanca del chile. Ya, ya, no, no, ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Oye, lo bueno el padre. Chiu. Chiu. Ch구요. Chiu, chiu. Chiu payachá. Chiu chiu. Chiu chiu chiu. Chiu 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 chien chiu 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 chm persecu al otro retaliar. ¿Cómo me voy a olvidar? 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 ¿De la unión? ¡Ahora son dos! ¡Son chiles! ¡No, no me voy a contar tres ni ganas! ¡Ya, Juan! ¡Dos, tres! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Madre pape! ¡Que nos cumplan! ¡Feliz! 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 ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dale, dale! El próximo domingo me voy a caer el teléfono ¡Sí, sí! ¡Vai a estar en Valle Nevado! 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 ¡Tapado en miedo! ¡Tapado en frío! ¡Vai a estar tomado en frío! ¡Oye! ¿Cómo se parte el hermano así de mi loza? Se da por capa ¡Ven a capa K1! ¡Oja por hoja! ¡Gracias! ¡Sis! ¡No alcanza! ¡Una cincuenta K1! ¡Oye, ni que van a estar en Valle! ¡A mi,O!